El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él, podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Les mesures presentades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de desescalada, ja les coneixem. Ara volem conèixer quina ha estat la reacció dels portaveus de les formacions polítiques a Sant Andreu. Des del PSC, Juan Pablo Véas, creu que... Nosotros lo que pedimos es que la gente actúe con responsabilidad, que todos vayamos a una, que vayamos unidos y que se vaya valorando en todo momento, como ha señalado el gobierno, el desarrollo de esta desescalada. Margi Ribet, portaveu de FEMS Sant Andreu. Ens hauria agradat que hagués estat consensuat entre els governs de les diferents autonomies i que aquestes autonomies haurien de tenir un marge d'acció, una possibilitat de matitzar o ajustar accions en funció de peculiaritat de cada territori. Sarai Cantero, portaveu de Ciutadans, creu que el pla és insegur i que genera incongruències. Creemos que es un plan insegur y que crea preocupación a la población. Incongruències como poder estar en la terraza de un bar, pero no poder visitar a nuestros familiares, o que los autónomos tengan que pagar la cuota de marzo y de abril, sabiendo la situación tan delicada que están padeciendo, son incongruencias de este gobierno de improvisación. Y sentim la darrera reacción, la de PUDEM, de la mà de la SEA Portaveu, Isabel Marcos. Podemos pensamos que es un plan sensato, que es un plan prudente, que va en la dirección correcta, que no es un plan rígido, porque se estructura en fases y no en fechas, para así poder ir al ritmo que se necesite. Y que, sobre todo, evita lo que todos más tememos, que es ir de prisa y que volvamos a un contagio masivo que nos haga volver a la casilla de salida. Unes mesures de desescalada que, si tot va bé, es marquen en 8 setmanes per tornar a una nueva normalidad.